¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Este sábado 12 de octubre vamos a partir de inmediato con la información policial marcada por la formalización que tendrá lugar hoy contra uno de los delincuentes que participó en este portonazo ocurrido en la comuna de San Ramón y que dejó una víctima, un hombre de 41 años muerto. Sebastián Ávila tiene los detalles. Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nati, ¿cómo estás? Una formalización que ya ocurrió, acaba de terminar en estos momentos lo que fue precisamente esta formalización a este detenido durante el día de ayer por estar presuntamente implicado en lo que es el homicidio a esta persona de 41 años luego de este portonazo ocurrido en la comuna de San Ramón. Este hombre identificado como Juan Francisco Peña Jiménez fue detenido durante el día de ayer cuando la policía, la sección de investigación policial había concurrido a un sector de la comuna de La Granja procedieron a realizar un control de identidad a un sujeto que estaba indicado de por sí como el autor de este homicidio. Esta persona fue trasladada rápidamente hasta la 13 comisaría de La Granja donde fue reconocido por los testigos como el autor material de este crimen quedando aprehendido. Esta persona fue formalizada, justamente lo comentabas tú Natalia, durante esta mañana y quedó en prisión preventiva por los 90 días que dure esta investigación. Lo comentábamos, este hombre que lamentablemente falleció durante este viernes atrás de perseguir a sujetos que le hicieron un portonazo, esto en el límite digo, de las comunas de La Granja y San Ramón. Estos dos delincuentes habían llegado a rostro descubierto, fueron ellos precisamente quienes lo interceptaron e intentaron robar este vehículo particular al interior de este vehículo, además de esta persona que fue quien salió persiguiendo a estos dos delincuentes. Habían niños también que presenciaron finalmente en ese sector toda la situación que se estaba llevando a cabo. Según el relato que se pudieron recoger también de los testigos, el fallecido de 41 años de edad se encontraba saliendo precisamente de su casa en San Ramón para ir a dejar a sus sobrinos al colegio Momento, en el que fue por supuesto interceptado por los delincuentes. Cuando estas personas no pudieron lograr su cometido, los asaltantes huyeron y la víctima optó ahí por seguirlos. Fue allí cuando uno de estos antisociales, al darse cuenta que esta persona estaba persiguiéndolos, le realizó un disparo en el tórax. Estos sujetos lamentablemente lograron darse una fuga en primera instancia. Habían ciertas características, por supuesto, de ellos, lo que permitía también trabajar en la identificación y posterior detención de estos sujetos y eso fue lo que se logró precisamente durante la tarde de ayer, viernes, cuando Juan Francisco Peña Jiménez fue detenido y llevado hasta la decimotercera comisaría de la granja. Nosotros conversamos, primero que nada, con el detenido principalmente, quien por supuesto alegó no haber sido parte de este delito. Si pudiéramos escuchar, por supuesto, cuáles fueron las declaraciones luego de este grave incidente que terminó con una persona muerta en ese sector de la capital. Escuchemos. Yo no he hecho nada, no sé lo que está pasando. No, no he hecho nada. ¿Por qué lo detienen? No he hecho nada, yo no he hecho nada. ¿Cuál fue el motivo de la detención? No he hecho nada, no sé por qué me están yendo detenido, no sé por qué me están acusando, no me han dado ni siquiera una llamada telefónica, nada. Entonces, escuchábamos ahí una escueta declaración de este detenido luego de haber sido interceptado por carabineros durante el día de ayer. Y lo seguíamos comentando el deceso, lamentablemente, de este hombre de 41 años de identidad, Jorge López. Lamentablemente, lamentablemente, falleció posterior a este incidente en un SAMU ubicado en la comuna de La Granja. El detenido en este caso ya tenía cinco aprehensiones por los delitos de amenazas con arma blanca. También contaba con antecedentes por robo con violencia, porte de arma cortante y también amenazas simples y también lesiones. Les hay que señalar también, Nati, que esta persona también estuvo condenado a 10 años y un día por el delito de robo con intimidación, cumpliendo una pena en Colina 2 entre el 2003 y 2013. Ayer, a propósito de esto también, conversamos con carabineros quienes también nos dieron a conocer detalles de lo que fue la detención de esta persona en la comuna de La Granja. Escuchemos. Sí, el día de hoy, en horas de la mañana, tomamos conocimiento de un robo frustrado con resultado fatal de homicidio. A raíz de este procedimiento, carabineros de La Granja, y conforme a las actuaciones autónomas que nos permite la ley, logramos efectuar algunas diligencias para dar con la identificación de uno de estos individuos. En este momento se están haciendo las diligencias pertinentes, en conjunto con la Fiscalía y el Ministerio Público, para situarlo en el lugar del hecho. Lo comentaba carabineros, entonces estaban realizando en ese momento las diligencias para lograr dar con el paradero de estas dos personas lo que afortunadamente pudo suceder el día de ayer. Y respecto a esto también, durante la mañana conversamos con la Policía de Investigaciones, justamente para poder saber finalmente cuáles fueron las circunstancias también de esta detención ocurrida en la comuna de La Granja. Pasamos a escuchar, por supuesto, las declaraciones de la Policía de Investigaciones. El día de ayer, la víctima, mientras se disponía a abordar su vehículo para trasladar a su hijo y una sobrina al colegio, sorpresivamente es interceptado por dos sujetos, quienes portando armas de fuego, lo intimidan con la finalidad de sustraer el automóvil. Esta situación es advertida por vecinos del sector, quienes lo auxilian, logrando dar alcance a uno de ellos, mientras que el otro continúa su vida. La víctima se percata de este segundo sujeto que está escapando del lugar, abordando su vehículo, interceptando los metros más allá del lugar de los hechos. Lo que ocasiona que este sujeto caiga al suelo y al momento de que iba a ser abordado por la víctima, este extrae un arma de fuego de sus vestimentas, ocasionándole un disparo, impactando la zona toráxica, que es lo que finalmente ocasiona la muerte de esta persona. Ahí escuchamos entonces declaraciones de la policía de investigaciones, no daban por supuesto a conocer detalles acerca de la detención de esta persona, Juan Francisco Peña Jiménez, quien lo comentábamos tiene ya antecedentes y ya había cumplido por supuesto condena en el año 2003, hasta el año 2013. Por supuesto, una buena noticia que empieza a esclarecer un poco lo que fue este lamentable delito, este lamentable suceso que, bueno, por culpa de estas dos personas que en un principio solamente pretendían realizar un portonazo, lamentablemente terminaron con la vía de Jorge López, esta persona de 41 años, incluso ante la vista de sus dos sobrinos a quienes por supuesto iba a dejar al colegio. Estamos por supuesto atentos a lo que pueda pasar posteriormente con la posible detención del otro implicado en este hecho. Gracias. Gracias.